Si me sobrara el tiempo, tu sabes, yo se, se Que te robo mañana, que te robo mañana Desataré todo de la paz de la tierra Y no vuelvo por un fin de semana Es que estoy pasiva de eso, lo estima Porque si tienes ganas, yo paso mi internet Paga como conexiones como el internet Y no sacamos todo el mundo para el internet No importa donde estés, te quiero a mi lado Lito pa' la guerra, tú, mi alma es un soldado Tengo todo el frío cuando estoy contigo La luna es testigo de esas cosas que nadie puede ver Si esto le molesta que miren para otro lado Si me sobrara el tiempo, tu sabes, yo se, se Que te robo mañana, que te robo mañana Desaparezco de la paz de la tierra Y no vuelvo por un fin de semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.